Hay un sisma, una profunda división en el mundo cristiano. Entonces, los protestantes fundan una nueva religión. Esa nueva religión no cree en la Virgen. Al no creer en la Virgen, entonces todo el tema del pesebre, los pastorcitos, los villancicos, todo eso, no forma parte ya de la celebración. Y los árboles son la característica del pueblo alemán. Entonces, cuando San Bonifacio llevó el cristianismo a lo que era una zona de Alemania en esa época, dicen que iban a sacrificar a un niño para un fin religioso y que él taló un árbol y lo hizo renacer para mostrar el poder de ese nuevo dios. Y entonces, de ahí en adelante, los árboles empezaron a adornarlos.